Bueno, parte de nuestro tema del día tiene que ver con las movilizaciones que se van a estar realizando en la jornada de hoy. Una de ellas va a ser frente al Ministerio de Desarrollo de la provincia, pero para dialogar sobre los programas de asistencia que se están brindando, estamos en comunicación con Natalia Reynoso, la Ministra de Desarrollo de la provincia. Natalia, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Noel, ¿qué tal? Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias a usted por estar del otro lado a esta hora de la mañana. Bueno, Natalia, lo decíamos recién, desde la provincia están asistiendo, digamos, a merenderos y a comedores en una época que es por demás compleja, ¿no? Así es, nosotros estamos asistiendo a comedores y merenderos, como también realizando asistencia a distintas actividades, que justamente nosotros abordamos a través de programas y que estas asistencias se realizan a través de los equipos técnicos de nuestras delegaciones en cada una de las regiones de la provincia. Natalia, ¿hubo diálogo con los referentes del Frente Piquetero? ¿O están en permanente diálogo? El Frente de Lucha y estas movilizaciones que están llevando adelante el Frente Piquetero en lo que es la provincia y específicamente en Alto Valle, hemos tenido diálogo desde a partir del mes de abril. Nosotros veníamos asistiendo y acompañando a las distintas actividades que ellos realizan. De manera individual, yo cuando asumo, de hecho veníamos haciendo relevamientos de los distintos comedores y merenderos solicitando, por supuesto, los listados para nosotros poder fortalecer, porque nuestras asistencias van sujetas a programas que se ejecutan y, digamos, tenemos que tramitarlos a través de expedientes. La modalidad que pudimos realizar, sabiendo del incremento por las cuestiones económicas y la inflación y las necesidades que se empezaron a justamente evidenciar, nos fuimos reuniendo con cada uno de los intendentes en las distintas localidades, pudiendo hacer un relevamiento y cruzamiento de los datos que teníamos para saber a quienes estábamos asistiendo tanto el municipio como la provincia y de esta manera poder fortalecer, ¿no? Para poder incrementar y trabajar en mesas en las que lo hicimos desde el mes de abril en adelante. En este contexto, los distintos movimientos sociales que ahora están aglutinados en este frente solicitaron ser atendidos de forma de frente, claramente nosotros solicitamos que nos permitan acceder a un temario y a los distintos datos que nos permitieran saber cuáles eran los destinatarios y las necesidades del sector. Así que sí, hemos tenido por lo menos seis reuniones en las que participaron tanto... Natalia, ¿me escucha? ...que están dentro de las políticas de inclusión territorial. También, como dentro de los petitorios que nos realizan, digamos nuestras competencias tenían que ver con las cuestiones de asistencia alimentaria y algunos programas que podíamos, digamos, transversalizar con ellos y ver cuáles eran las inquietudes o las necesidades que teníamos que resolver. Siempre fue una política de este ministerio y de este gobierno el diálogo, por lo tanto las mesas se conformaron en cada oportunidad. Sin perjuicio de ello, el Frente Piquetero semanalmente realizaba cortes en las rutas y nosotros lo que fuimos solicitando es en cada oportunidad la necesidad de un compromiso de todas las partes para poder trabajar sobre las cuestiones... que se estaban solicitando sin que se realicen estas movilizaciones y medidas de fuerza. Bueno, fue una cuestión bastante compleja porque no se garantizó nunca la paz social. Sin perjuicio de ello, sostuvimos el diálogo en el convencimiento que lo íbamos a poder llevar adelante y la verdad que, bueno, no nos producimos de acuerdo sobre las cuestiones que están solicitando porque no hay manera de sostenerla desde sus partidas presupuestarias. Claro. Natalia, sabemos que algunos de los programas nacionales se articulan o se distribuyen a través de estos movimientos piqueteros como el Potenciar Trabajo, por ejemplo. ¿Ellos les proporcionan algún listado o cómo hacen, digamos, para optimizar la entrega de asistencia en los tres niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal. ¿Cómo trabajan eso? La verdad que esa fue la mayor dificultad, de hecho lo es hasta el día de hoy. Nosotros no tenemos acceso a quienes son beneficiarios de estos programas nacionales y la distribución de los mismos. Ellos refieren tener, digamos, acceso a los Potenciar y a través de los, no solamente del Potenciar, que es lo que les permite como una ayuda mensual para justamente poder trabajar en la conformación de cooperativas y realizar así distintas tareas, sino también ellos refieren tener módulos que vienen del Gobierno Nacional y reciben también, digamos, asistencia por parte de los municipios. Menos en Roca, que no hemos podido tener, digamos, la posibilidad de transversalizar estos datos y recursos con el municipio, hemos podido sentarnos en el resto de las distintas municipalidades del Alto Valle y de esa manera trabajamos o tenemos la posibilidad de asistir, ¿no es cierto? Con dictados que no nos han facilitado, ni de las personas que acceden a esos beneficios para poder cruzar, hacer un cruzamiento. Tengamos en cuenta que el Ministerio asista a personas desocupadas, en situación de vulnerabilidad y familias que necesitan del acompañamiento para fortalecer su situación alimentaria. Sí hemos manifestado que de manera individual, nosotros en nuestros organismos y delegaciones tenemos equipos técnicos y los distintos programas justamente tienen la finalidad de poder acompañar a estas familias, pero bueno, el planteo del frente es que justamente ellos sin otorgar ningún tipo de estos listados ni de datos, que hagamos, digamos, acuerdos en función de petitorios que ellos realizan, acorde a raciones que ellos manifiestan realizar en los distintos comedores y merenderos, pero bueno, nosotros no hemos podido tener la oportunidad de constatar ninguna de estas situaciones y de hecho es un incumplimiento para nuestra política de gobierno o de cualquier programa, no solo de la provincia, acceder a cualquier tipo de negociación sin tener la posibilidad de saber quiénes son los destinatarios, cuáles son los comedores y los merenderos a los que hacían referencia. Sí, en los que ya veníamos asistiendo, que son de cada uno de esos movimientos, que asistimos con módulos, con tarjetas de frescos que se llama o las RN presente que nos permiten poder reforzar los módulos que les entregamos para poder comprar, por ejemplo, carne, pollo o algunas otras cuestiones que no sean los secos. Hemos acompañado también en cada oportunidad con requerimientos que tienen que ver con nylon o situaciones de cuestiones climáticas o colchones o también hemos estado acompañando con distintas cargas de garrafa cuando lo han solicitado. Así que bueno, el diálogo estuvo y estará abierto, pero claro, ha sido imposible sostenerlo sin tener la posibilidad de saber de cuántas personas estamos hablando, quiénes son los destinatarios y la verdad que las peticiones han sido imposibles de abordar o de absorber por el Ministerio. Claro, bueno, sería bueno poder hacer este recursamiento de datos para distribuir sobre todo la asistencia de manera más equitativa. Natalia, le agradecemos muchísimo este contacto. Que tenga buen día. No, por favor, que tengan muy buenos días.